Aquí pintamos todos, aquí aprendemos todos, y es Sierra Minera de la Unión. Cuando los profesores del departamento conocimos el proyecto, nos identificamos inmediatamente con él. Parecía diseñado para nuestros alumnos. Imparto clases de plástica en el instituto desde hace ya 7 años. Es un centro con características especiales, ya que está situado en una localidad, la Unión, en la que el índice de paro supera ya el 40%. A pesar de que el centro está en la Unión, recibimos alumnos de los alrededores. La Unión, Roche, Pormán, Llano del Veal, Estrecho de San Ginés, El Veal, Los Nietos, El Algar, La Manga, Alumbres, Vista Alegre. Los alumnos tienen complicadas situaciones familiares que provocan desmotivación, baja autoestima, desinterés, disrupción, lo que conlleva un bajo nivel curricular. Solo el 59% del alumnado de 12 años tienen el nivel adecuado para su edad. El resto presenta como mínimo un desfase curricular de un curso y en numerosos casos de un ciclo o más. Todos están en los distintos niveles de primaria. El mismo porcentaje lo encontramos en alumnos con 14 años y el 44% de los alumnos de 15 años. En resumen, el 30% del alumnado es considerado de compensatoria. 23 alumnos son considerados de necesidades educativas especiales y 71 inmigrantes. Para atender a toda esta diversidad, la oferta educativa del centro es la siguiente. Educación secundaria obligatoria, programas de cualificación profesional, bachilleratos, ciclos formativos de grado medio y superior, programa de educación especial, programa de educación compensatoria, proa, desdobles, grupos flexibles, etc. Siempre hemos apostado por la innovación educativa y nos reinventamos continuamente con la finalidad de ofrecer a nuestros alumnos una respuesta inclusiva, atendiendo en función de sus necesidades, tanto transitorias como permanentes, a todos los alumnos de nuestro centro. Llegar a cada uno de nuestros alumnos en su gran diversidad, diversidad que pasa por la sección bilingüe, pasando por la compensatoria y terminando con los alumnos con necesidades educativas especiales. Consideramos que un proyecto así contribuiría a la motivación de los alumnos en todas las áreas, y en especial la plástica, ya que éstos adquieran las distintas competencias básicas relacionadas con la asignatura, ya que encaja perfectamente con el proyecto educativo del centro. El Museo Thyssen y su colección también atienden a la diversidad. De hecho, son diversidad. En él conviven obras de todos los movimientos artísticos, complementándose las unas a las otras. Además, atienden a la diversidad. Cualquier persona, independientemente de su condición, gustos, cultura, etc., puede visitar el museo y encontrar alguna obra que le aporte algo, que le emocione o simplemente que le guste. Esa obra y la experiencia de encontrarse con ella formará siempre parte de su vida. Al final, Centro Educativo, Museo Thyssen y el Arte en general, consiguen la integración en un mismo espacio de todos los miembros de la comunidad educativa en toda su diversidad. Nuestros alumnos, al llegar por primera vez al centro, se convierten en parte de él y establecen un vínculo con él haciendo lo suyo. Nosotros, a través del arte, queremos que el alumno construya su propio espacio, espacio en el que pasará como mínimo cuatro años de su vida, espacio y época que nunca olvidará. Para esto, todos los años elegimos un artista de referencia para estudiar e interpretar parte de su obra. Trabajo interdisciplinar en el que participan los distintos departamentos didácticos. Los alumnos realizan sus propias interpretaciones libremente y una de ellas, realizada en gran formato, generalmente las puertas de las aulas y departamentos, formará parte de nuestra propia colección de arte, convirtiéndonos así en un modesto museo. Cada alumno participa en este proyecto según sus capacidades y aunque al principio les cuesta creer que son capaces, al final se sienten sorprendidos a la vez que orgullosos de sus logros, sobre todo por poder dejar su huella en el centro. A final de curso, el centro alojará una exposición temporal en la que participamos y disfrutamos todos, docentes, alumnos, padres. El final del proyecto, contar con un espacio en el que toda la comunidad educativa pueda aprender a través de la observación. Observación que dará lugar a curiosidad por lo que allí se encuentran, que les llevará a construir su propia línea de aprendizaje, desarrollando casi todas las competencias básicas del currículo. Aprovechando la oportunidad que nos ofrece el Museo y Nintendo, queremos continuar con nuestro proyecto, este año con obras de la colección Thyssen, que nos ofrece diversidad para atender a la diversidad, y con un recurso como New Art Academy, ideal para realizar adaptaciones curriculares. Trabajaremos con alumnos de la sección bilingüe, alumnos de compensatoria y alumnos con necesidades educativas especiales, uno de estos últimos cursando primero bilingüe. Todos realizarán una interpretación de una obra del museo, utilizando para ello la Nintendo, adaptando para ello tanto las obras como el programa. Los alumnos que cursan bilingüe elegirán una de las obras seleccionadas, 50, y trabajarán sobre ella o una parte de ella, siempre en inglés. Los alumnos de compensatoria educativa elegirán también la obra, pero de una selección de éstas según su nivel curricular. El trabajo con los alumnos de integración se realizará con una o dos obras seleccionadas. Una vez realizadas las interpretaciones, serán ellos mismos los que decidan qué obras formarán parte de la colección del IES Sierra Minera. Los encargados de llevar al soporte definitivo la seleccionada serán los alumnos de cuarto de la ESO, con lo que conseguimos implicar a casi todos los alumnos del centro en el proceso educativo. Queremos llegar más allá aún e implicar toda la comunidad educativa. Los profesores, por supuesto, ya participan, pero nuestro reto es que los padres también lo hagan, ya que ellos son parte muy importante del proceso enseñanza-aprendizaje. Queremos reunir a los máximos posibles y que interpreten las mismas obras que han interpretado sus hijos, para que el arte establezca un lazo de unión familiar, para que los padres conozcan el trabajo de sus hijos, sus gustos, preferencias y posibilidades, y al contrario, fomentando así las relaciones familiares dentro del marco del arte. A final de curso se realizará una exposición con las obras realizadas en formato digital de padres y alumnos. Todo esto es lo que queremos hacer. Ahora a ver lo que podemos conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias!